Con la finalidad de ayudar a familias de bajos recursos económicos de este municipio de Tecpan, integrantes de la Asociación Civil Avancemos Tecpan, presidida por el expresidente Jesús Orbe Torres, este domingo hicieron la entrega de apoyos alimenticios para paliar un poco la necesidad por el problema de la pandemia. Previo al inicio de la asamblea, los organizadores solicitaron un minuto de silencio por todas las personas que han perdido la vida a consecuencia del coronavirus, además de pedirle a la población en general que no bajemos la guardia para evitar más contagios con este mortal virus. Represento a una organización civil aquí en Tecpan de Galeana que se llama Grupo Avancemos Tecpan y entre todas mis compañeras y compañeros hemos organizado un importante evento el día de hoy como apoyo para las personas que más necesitan por la pandemia que estamos atravesando en estos tiempos, no nada más en nuestro querido municipio de Tecpan, sino en todo el mundo. Y bueno, hicimos un programa alimentario el día de hoy, estamos dando arranque a este programa donde estamos entregando una despensa con nueve productos muy importantes para el sustento alimentario de cada uno de ellos y que el día de hoy dimos inicio, estamos haciendo entrega de estos apoyos y me da mucho gusto que la dirigencia municipal del PRI en Tecpan de Galeana nos han acompañado para testiguar de los apoyos que estamos realizando aquí en Tecpan y además el programa alimentario que estamos ejerciendo para la gente que ha apoyado al partido. ¿Esto se cara ya al proceso electoral o va a seguirse implementando el apoyo? La idea nuestra es seguir apoyando ahorita a la gente que se necesita de estos tipos de apoyo por el tema de la pandemia. Vamos a seguirlo haciendo con mucho gusto, con mucho agrado y obviamente vamos a seguir esta organización que es una relación que encabezo, es una relación plural, pero que también varios de los que integramos esta organización militamos y simpatizamos con el PRI y vamos a estar apoyando a la dirigencia municipal del partido. Obviamente ya arrancó el proceso electoral aquí en Guerrero y lo que esté a nuestro alcance, con mucho gusto lo vamos a hacer, vamos a poner nuestro granito de arena para tener un partido de militancia y simpatizante fortalecido en caras al proceso electoral que está por venir del 2021. En el evento estuvieron además el presidente y la secretaria general del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional, el PRI en TECPAN, Tomás Ocampo de la O y Miriam Mendoza Uchin respectivamente, así como los demás miembros de Avancemos TECPAN, Carmen Ocampo, Regino Martínez, Cosme Laureano y el contador público Rafael Abarca Otero, quienes ayudan a realizar todo tipo de gestiones y entregar ayuda a la población civil. Para CN6 Noticias informó Alberto Solís Loesa. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.